lo único que le falta a esta granja que es pues un techo que no puede ser la prueba y esto ya estaría bienvenidos a un nuevo episodio de survival de restaurar y muy buenas a los gente tal como estáis bienvenidos a un episodio de survival de restaurar 1.9 si por fin estamos por aquí a mi madre mía que maníaco nos decir 1.9 1.10 hay gente estoy super acostumbrado estoy super acostumbrado no me quito no me quito esta manía que tengo ahí bueno que estamos haciendo por aquí gente estamos haciendo una cosa súper chula que es terminar nuestra granja de madera y me preguntaréis pero si otra vez por aquí o mío que manía tienes con venir a este sitio pues sí es que tengo que terminarlo gente necesito la granja de madera como el comer y luego el próximo proyecto grande no sé cuál será no sé cuál sea quizá una votación vale estoy pensando en una granja de oro aunque quizá no sé no sé es que realmente no necesito quizá una granja de winter sea la mejor opción ya que necesito también muchos picos pero con el susto que me di la última vez dios mío me está entrando algo no sé si visteis el último episodio pero un sensual winter me dio un pedazo de susto que te cagas todavía sigo investigando qué es lo que falló pero bueno mirad que como veis he traído 4 picos que tenemos por aquí para que para ponerme más que nada la prisa vale heist y el super salto 2 vale lo demás un poco relleno no pero bueno me vendrá bien a ver más que nada para construir y todas esas cositas sobre todo el super salto sabéis y la prisa porque bueno ya sabéis que los bloques de hierro son algo duretes y bueno aunque sea una eficiencia 5 tardó un poco en picarlos y eso me cuesta la misma vida entonces que está haciendo fuera de cámara que me me hiciste cosas fuera de cámara bueno había gente que de todo tipo comentando en algunos me decían que lo hiciera absolutamente todo dentro de cámara y otros que hiciera cosas fuera nos aclaréis gente nos aclaréis bueno pues he hecho que está fuera de cámara vale este último nivel como estáis viendo en tiene tiene que tener nueve nuestra mostra de la granja de madera y por fin he hecho las nueve capas vale no sé si no se ve absolutamente nada la praxis voy a bajar un pelín para que la veáis a ver si se ve mejor desde aquí vale aquí tenéis las nueve capas vale y además que he hecho una parte de las nueve capas pero bueno la última capa pues la como un cubículo de cristal vale que rodea absolutamente toda la granja para que no sé es una para que no se salgan los bichos vale porque si no cuando caigan pues algunos puede salirse y bueno son pérdidas que tiene la granja que si se pueden evitar pues pues eso menos se evitan y lo único que le falta a esta granja que es pues un techo que le proporcione una sensual oscuridad para que expor en bichos a cualquier hora de el día bien y cómo se hace esa esa capa de oscuridad bueno ahora lo vais a ver como veis ahí termina el rayo del beacon porque básicamente estamos a la altura 251 y ahí donde termina el juego vale ahí ya no se puede construir más como veis si yo intento subir a si intento subir y intento colocar un bloque aquí pues me va a decir el juego como que dice diciendo a dónde vas cabra a dónde vas que no puedes subir más presidión mío bueno también decirme voy a dejar que se ve este esta cosa oscura y me me da cosa a ver decirme qué opináis de este texture pack que tengo puesto las nubes lo vuelve me gusta bastante algunos habrá dado cuenta en porque es algo parecido es más realista que el otro vale pero me gusta igual me gusta igual ya ver cuando anochezca se pone el cielo así como de atardecer es súper molón pero bueno es algo más realista no sé si tiene algo tiene algo además se ve un poco raro al estando tan arriba porque también se ve esta parte pero bueno es lo que hay bien vamos a hacer vamos a ver el techo que lo vamos a hacer con slap evidentemente para que no es en explore en bichos por aquí y podemos hacerlo a partir de este cristal 1 2 y el tercero ya irá con es la cosa se hace aquí tiene que ir en la media losa como estáis viendo no vamos a dejarnos un pelín para que lo veáis la media losa tiene que ir justo aquí vale encima del último bloque la cata porque encima porque si ponéis la eslab en un bloque normal vale siempre de ponerla aquí en el bloque superior la ponéis abajo pues aquí aunque sea una media losa podrán spawner vale entonces tenemos que ponerlos en la parte superior de un bloque así perfecto el poder subir joder el salto a dos gente es amor bueno pues como será de grande el techo pues va a ser enorme literalmente vale entonces vamos a vamos a subir aquí y voy a quitar la escalera hasta donde llegue el techo 1 2 3 creo que es aquí así vale para poder seguir subiendo en la escalera pero a la vez que no que no te que muchos los webines sabéis momento no voy a poner el bloque aquí porque quiero subir y si me caigo vale vamos a rodearla para ahorrarnos un poquito de trabajo y en este episodio lo que vamos a hacer es básicamente hacer el techo y hacer el arresto que tiene alrededor la laranja de madera que tenemos por ahí abajo que trabajaremos a ver cómo está a ver praxis aclárate bien os voy a decir las medidas que va a tener el techo y luego voy a hacerlo fuera de cámara porque esto es un suplicio vale básicamente desde la zona de esta unión que es ese bloque primero para ya vale para ya como estoy viendo vamos a llevar 17 bloques o sea que éste contamos ya 12 una pra de éste sería la primera zona de spam veis ese bloque que donde es poner los bichos este de aquí este blanquito vale el slap no desde aquí empezamos a contar 1 2 3 y 17 y hasta aquí va a llegar vale y luego justo justo aquí vale vamos a contar bueno vamos a contar de este venga vamos a quitar los bloquecitos que sobran así mejor gracias y desde aquí desde desde este vale siempre contando desde donde está el primer punto de spawneo vale entonces contamos de aquí sería 1 y 16 vale en teoría vale ya digo en teoría todos los bloques que se tienen que llevar vale son 16 bloques 16 se ha llegado pero aquí hemos puesto 17 porque habrá más zonas de spawneo aquí pero bueno como las estoy tapando todas va a dar un poco igual pero bueno ya digo yo que si no queréis hacerlo 16 y estáis dudando hacerlo 18 por ejemplo o sea y más vale que sobre más vale poner sabes poner bloques y que sobre que no que falte porque si los ponéis y os quedéis cortos pues os va a quedar un poco esto raro vale y es el mejor mejor que sobre vale porque si sobre no pasa nada pero si os quedéis cortos pues os va a dar un poco de luz aquí y os va a cajar un poco la el asunto vale la que deslumbrante voy a esperar a que sea de noche para que veáis el texture pack vale porque por la noche no hay nubes y lo que hizo un bastante bastante estrellas lo cual me mola bueno esto la verdad es que es un poco va a ser un poco tedioso por decir algo un poco un huevo vale porque como veis es una es un una extensión bastante grande de terreno pero bueno en lo que hay vale en lo que hay tenemos que hacerlo para que realmente funcione bien la mostra aquí arriba no tengo que preocupar de absolutamente nada porque evidentemente no va a exponer nada aquí arriba pero bueno ya sabéis en las cositas por cierto es actualizado la versión 1.10.2 que la verdad es que arreglan bastantes bastantes bugs aunque la verdad es que me he puesto los tiffin y la tiffin de momento que han sacado está un poco en versión alfa y las texturas de la de la lava de la lava estática no desde la lava en movimiento están un poco pero bueno es lo que hay se ve totalmente rosa es un poco perturbador a ver hoy mirad qué bonito bueno así se ve un poco pixelado no pero está bastante bien está 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 bastante bien y creo que tienen animación porque la peor vosotros no la veis como que se entiende y se apagan es un poco raro pero bueno está bastante bien está está bastante bien tengo entendido que en estos texturas han sacado la esta fotografía pero de verdad vale eso que son fotografías de verdad que no lo que no lo han hecho con un programa ni nada la verdad que me mola bastante es más tengo otro que incluso más realista pero te voy a cambiar lo cuata para que esté rarísimo tío este raro que te cagas dios mío bueno estoy por bajar y enseñaros lo como es de día vale porque éste sí que realista vale si el otro habéis visto que realista este es el doble por lo menos vale voy a bajar porque es súper súper realista así que se ha puesto poder de ese color porque estaba haciendo joder cosa más rara vale pues como veis es dios este es demasiado realista no sé no no pido mucho con el juego pero bueno si siempre mola tener a alguno para cambiar de vez en cuando porque ver el cielo de minecraft normal a mí me deprime un poco pero bueno voy a terminar la que daría de ahí arriba hay y ahora volvemos bueno 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 decirme decirme lo que os parece esta pedazo de plataforma de slabs ay dios mío me ha costado un huevo hacerla bueno pues mejor de un huevecito porque os he dicho que viniera a hacer falta para bajar por las escaleras o sea que vamos a bajar por aquí vamos a meternos por acá y vamos a ver hostia 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 habéis visto el lagazo dios las actualizaciones de luz que te pasa aquí madre mía vamos a ver otra vez dios habéis visto el lagazo que era decir dios habéis visto o sea sólo por favor mirad la actualización de luz que hace un un simple bloque trató un momento bueno como sabréis el que no lo haya visto el optifane de esta versión lo que hace es que ilumina y por ejemplo mirad me pongo una torcha y me la quito y se ilumina vale según yo me vaya moviendo y ponen luces dinámicas gente por eso este optifane mola tanto mirad cómo mola wiii podría estar tirando torchas todo el día bueno vamos a dar otro lagazo a lagazo el 15 y bueno esto ya estaría totalmente oscuro vamos a quitar todo el bloque de apoyo que hemos puesto para que no se puede poner a su gente ningún bicho vale quitamos esto quitamos esto esto fuera y que nos vamos vale y ya está y sólo hace falta quitar esta plataforma que hay aquí vale no la quité aquí está aquí coño joder no la vía a ver plataformas que no sirven para nada que sólo sirven para exponer bichos vale está la última bueno ya estaría absolutamente toda que luz hay aquí a la antorcha de redstone vale 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 es la antorcha de redstone bueno no os preocupéis porque tampoco es que ilumine tanto tampoco es un locurón pero bueno a ver por favor elimine elimine a me estoy dando cuenta de una cosa mira tengo que mover los bitcoins loco a mira un endermite bueno sabéis que que en vez de eliminar los picos voy a abrir ahí arriba temporalmente sabéis porque mover esto va a ser una putada y después de paso voy a coger materiales que de restos no hay la lava rosa y nuestro amigo cerdete mirad lo que feliz a peguen me vale me acabo de dar cuenta de un error garrafal de que tú el construir esto y lo acabo de arreglar vale mira de esto mira de esto madre mía os vais a cagar cuando suba por aquí me dejo una antorcha por acá no pasa nada mirad cuando yo que esto me acabo de dar cuenta otro error cago en ti praxis me acabo en ti a ver esto afuera donde se ha ido mi pistón se perdió para siempre estarán los hoppers a ver cuando hay construir esto básicamente hice la altura donde estaban a la glowstone que es la correcta y luego llevé todos los pistones hacia arriba sin preguntarme si realmente iban a cerrar y no yo puse hasta aquí los pistones básicamente en los he quitado todos que había esta altura vale y que sobraba pues dos niveles aquí de bloques que no iban vale entonces bueno para que lo sepáis y que si lo estáis construyendo conmigo que no liéis a ver vamos a quitar todo esto que irá todo a este soltador mirad lo que dice bien funciona funciona también que hasta de miedo a ver bien vamos a hacer esta parte del circuito esta parte de aquí lo primero de todo ya que va a ser totalmente distinta a las demás porque porque esta parte que no sólo funcionará para servir a estar aquí y darle corriente mucho más adelante a este tipo de tensor sino que va a estar hecha por tolvas vale es un poco raro pero así es entonces vamos a hacerla de la siguiente forma bueno me acabo de dar cuenta que he ido por compadre vale porque me acabo de dar cuenta que efectivamente ay dios mío el retrato me hacía falta para este circuito a ver lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente mirad esta pared en vez de ir con bloques o con madera lo que va a tener aquí son hoppers para que uno para que sean bloques transparentes y no afecta para nada esto y dos que encima de los bloques transparentes se puedan poner componentes de redstone y cuál es lo mejor un bloque transparente y encima que puede recoger recoger saplings que se quedan por aquí pues el hopper vale entonces vamos a poner aquí un hopper conectado a otro y aquí atrás otro por acá vamos a pensarlo y vamos a ir subiendo así de momento vale a ver un momento quizá y subirlo por aquí no estaría mal entonces vamos a quitar esto vamos a quitar esto y en estos dos vale va a ir uno aquí y otro aquí y aquí es donde va a subir el señor y el mango con todos estos hoppers que vais a ver ahora vale y nos vamos a quedar hasta el último vale el último no lo ponemos de acuerdo nos quedamos a uno de subir entonces bajamos aquí y ahora vamos a ver por qué he puesto todo esto mirad aquí nada van a ir repetidores de redstone vale mirando hacia este cubículo como veis está aquí donde estarían los bloques normales tres cada uno va a ir a dos ti sólo que esté aquí va a tener en cada uno pues un comparador mirando hacia él esto muy muy necesario vale para que uno vaya un pelín más lento que otro y porque un comparador porque es bastante más práctico que un repetidor ahora lo vamos a ver por qué vale porque aquí hay un circuito y a ver entonces que como vamos a cómo vamos a hacer esto praxis fue muy sencillito mirar el siguiente nivel esto estará aquí esto estará aquí y esto estará aquí y lo hacemos exactamente igual vale vamos vamos subiendo es un poco raro pero merece la pena hacerlo vale a ver hacemos así así y así un poco raro porque básicamente si no tenéis acá de hierro estáis bien jodidos os lo digo yo os lo digo yo y además lo bueno de esto es que todos estos hoppers van conectados esos de allí vale a ver hacemos así hacemos así a dos tics así y básicamente por repetir todas las veces se me hace de noche y no me va a hacer mucha gracia esto y así así y así perfecto vale me he bajado la cama aquí porque esto de subir y bajar todo el rato me está estresando a ver vamos a hacer ahora lo siguiente los comparadores que vamos a usar ahora y ahora lo que vamos a hacer es ir subiendo con redstone y con esto yo creo que no necesitar nada más nada más creo que no vale pues mirad aquí delante bueno detrás de cada componente tanto del repitidor como del comparador va a ir una un bloque de redstone y encima de cada uno va a ir uno de redstone bien vamos a llevarlo de aquí y aquí sí como funcionar vamos a conectar estos dos con una de cela por aquí abajo porque una es la para que no interactúe si fuera un bloque sólido interactuaría en este bloque con estos píctones y eso no lo queremos vale por eso una slab bien esto tiene dos funciones este circuito separa las dos los dos sitios vale tanto este como este y va una conforme a otra pero separada vale digamos que las dos le llegan a la misma línea de redstone pero como el comparador llega de un pelín más atrás pues van las dos un pelín separadas este irá más lento y este irá un pelín más rápido bien ahora tenemos que buscar un método para subir la corriente hasta aquí que será exactamente igual y cómo lo vamos a hacer pues con es la vale porque con es la porque lo bueno que tiene esto es que no interactúan una con otra vale una con otra me refiero con los pistones vale por eso de estar de ser media media losas de todas formas tenéis que tener cuidado ya que es aunque sea una es la si está en modo punto esto vale por ejemplo si va a interactuar y si está apuntándole también tiene que estar así como está ahora vale que no tiene que estar apuntándole perfecto y una vez que sabemos eso pues simplemente pues seguimos subiendo vale vais a ver que van a mil maravillas vale seguimos subiendo seguimos subiendo tiquiti y hasta llegar arriba del todo vale mi intención es hacer todo esto vale hacer todas las conexiones que den a todos los pistones y luego ya ordenar que lo viene siendo y hacer el motor por así decirlo del propio circuito porque si no lo hacemos así luego no vamos a liar si nos hacemos tenemos el motor porque si haces primero el motor de todo el circuito vale y no y no los conectores luego te lías porque al hacer el motor te empiezas a hacer muchas preguntas y esto porque así y esto con qué fin dónde va a ir y por qué sabéis si haces esto primero que tiene mucho tiene las ideas bastante bastante más claras vale a ver esperad de dejan me dejan de pensar bueno sobre decir que este este bloque aquí también tiene la función de darle corriente a los pistones estos no a este vale sino al que es estiré en concreto este a ver entonces ahora tenemos que darle corriente al primer pistón que como veis este este sistema sirve para darle a este vale que se estiré todo y también para darle a estos de aquí pero claro este no recibe de ninguna forma corriente y como se lo vamos a dar por muy sencillito gente vamos a darle de esta forma ahí ahí no he puesto aquí no he puesto está de un momento de parte de perder un momento para sí que la está cagando a ver dónde dónde están las tolvas ahí no puesto todo el bastío vaya putada un momento que lo mire yo bien no puesto todo el bastío porque y ahora sí que sí así sí vale vale es que debajo de estos pistones y tiene que haber tiene que haber por cojones porque ya sabéis que los pistones de la 1.9 pues atraen ítems y en este caso pues tiene que haber sí o sí todo lo ha dejado todos los pistones porque aquí van a caer saplings tarde o temprano voy a completar esto porque tengo estar dando saltitos y me da cada vez más miedo en un miedo que te cagas además hay plata completa esto así vamos a ir subiendo entonces como le va a dar de forma directa aunque sean slab como vais a ver pues le va a dar sin ningún tipo de problema esto es un poco por culero subirlo así sabéis por qué porque ahora voy a tener que hacer la piula y dios mío si siempre que os cueste ponerlas yo recomiendo siempre hacer una pared así de bloque sólido hacia arriba y mirad qué fácil se va a hacer ahora así 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 y quitéis este y así vais a subir bastante mejor vale en tus truquitos truquitos que se van aprendiendo al cabo del tiempo vale si lo hemos iniciado un poquito vale más que nada porque era surdo llevarlo desde aquí y hacía yo que algo estaba fallando porque es absurdo y valor desde aquí porque me mirad esto porque evidentemente si le damos aquí pues le va a dar tanto este como este vale no hace falta ya lo de abajo y subirá perfectamente y ahorraremos más redstone vale pero bueno podéis hacerla de la forma de la forma que vosotros queráis mientras llega a todos los pistones irá perfecto y ahora hará falta hacer el último el último circuitillo aquí por lo menos lo que se refiere a este triple extensor y por supuesto amiguetes irá donde donde está esto que en base aquí hay donde están los bloques sólidos vale así y en el primer nivel vale al lado del primer pistón entonces no lo vamos a hacer normal y corriente ya que si le damos así vale funcionará perfectamente pero necesitamos darle corriente a este esta fila de pistones vale por lo tanto vamos a hacerlo de la siguiente forma dámelo ilumina y por si acaso que no me fiebre de nada y vale hacemos así vale yo creo que es mejor no complicarse por qué por qué más vale que sea más grande y que no haya problemas vale cosa que por por espacio que no sea vale entonces vamos a subirlo desde aquí vale así así y aquí está la subida así y así y así no interactuará para nada con este circuito que tenemos aquí correcto a ver subimos así y podremos seguir subiendo perfectísimamente sin ningún tipo de problema es la siempre es la recordarlo porque si no se cortará la corriente vale todos los árbitros serán a dos tics por cierto que más de uno me viene luego con las dudas y a ver cómo subo y esto sí así bastante sencillo esta parte de subir en su por lo menos en su rival en creativo sabéis que se hace todo mucho más fácil pero no ya por los materiales sino por volar dios mío como me encantaría poder posar en maincas o sea con las élitas ya se puede pero de una forma controlada es que ahora mismo estoy jugando con los modos gente y tengo un jetpack súper moloncio no sé si es la serie de sky factory pero hoy dios mío el simple hecho de poder volar te da la misma vida en serio ahí a ver hacemos así y hacemos el perfecto pues ya estaría gente y esto esto ya estaría ahí bien pues ahora no es decir con este nuevo bien primero con este ya que es necesario para que funcione este triple extensor de acuerdo no sea que vamos primero con este que básicamente pues estaba tampoco tendrá muchas cosas vale será más que nada completar por esta parte además que esta parte como veis será exactamente igual porque los dos son doble extensor o sea que no habrá problema bueno he ido un momentito a por ganchitos con cuerdas ahora vais a ver por qué esto es lo que mola los que mola dios mío porque hay ganchitos con cuerda porque efectivamente gente vamos a necesitarlos para redigir ahora un momentito la corriente ahora vais a ver el por qué bien lo primero de todo es que en este hueco vamos a poner todo bloques sólidos vale por aquí por aquí por aquí porque aquí es donde queremos dar corriente vale justo en este bloque porque para cuando se estires todo el extensor poder darle aquí perfecto bien aquí voy a quitar esta parte para poner circuito o sea que voy a quitar esto un momentito vale así porque aquí voy a necesitar llevar corriente ahí viene este circuito va a parecer un poco lioso pero no os preocupéis vale no os preocupéis en absoluto porque yo voy a guiar con mano de hierro no os vais a cagar mirad a ver esto simplemente vamos a hacer esto de aquí mirad redstone redigado stick y redstone entonces qué es lo que tenemos que hacer ahora básicamente todo esto va a ir igual vale no vais redstone redigado stick y redstone pero cómo lo vamos a subir pues muy sencillito gente esto lo vamos a subir de la siguiente forma es aquí va a ir un momentito como un joder loco por favor haga me guste caso se lo pido por favor así vale y vamos a subir por aquí por el lateral porque en el otro lado no vamos a poder subirlo mirad así así ahora lo podré construir mejor no os preocupéis vale y va a poder subir así perfecto pero claro esta parte de aquí también necesitamos darle corriente entonces vamos a subir esta corriente por aquí vale o sea esa esto lo voy a quitar gente porque se ha quedado un poco la iluminación está vamos a ponerle esto bien y por aquí irá redstone normal tiki 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 y aquí os vais a cagar con esto porque va a ser un poco raro aquí al final vamos a poner un gancho con cuerda y aquí una slab con una de redstone porque un gancho con cuerda porque si no ponemos un gancho con cuerda esto se pondrá en modo punto vale el gancho con cuerda que hace conectar vale es que también sirve un botón vale pero bueno yo prefiero el gancho con cuerda porque da menos lag y además puedo hacérmelo sin problema pero bueno si estáis en un sobreviva vosotros y no tenéis hierro pues ya sabéis que tenéis que hacer ponerle un botoncete y entonces esto se dirigirá sólo se redirigirá sólo a este pistón y no a este vale porque este no es necesario este ya tiene corriente de aquí entonces como le dará corriente a este este restón de equipo bueno eso lo haremos en un futuro con este circuitín que va a ir aquí que básicamente le va a dar a través de esto a estos bloques de madera que tenemos por aquí vale y bueno esto va a ir subiendo tal que así pero antes de subir no os olvidéis no os olvidéis que de esta línea de restos entre pistón y pistón va a salir un radio de dos tics y un empolvete de restos igual que aquí vale por lo tanto de cada una como veis saldrá una línea vale y de aquí pues saldrá una de restos con un radio de dos tics lo insisto mucho en este circuito vale de aquí porque por fuera no lo vamos a ver y lo cual es un poco putada luego para saber que está ahí vale vamos a darnos un poquito más de restos tal que así y vamos a hacer lo mismo gancho con cuerda slap por aquí y enganchamos perfecto y aquí exactamente igual tacata slap muy importante ese slap repetidor hostig joder se me está haciendo de noche ah bueno es que está oscuro por el techo no tenía que haber puesto el techo todavía me me estoy temiendo a ver qué hace que haces praxis así bien voy a poner una fila de bloques sólidos aquí para poner para poder poner las slabs a gusto vale así y así podré ponerlas en la perfecto hay a ver voy a hacer primero esta línea vale esta línea de bloques para no liarme así dos así es básicamente repetir todo vale lo que pasa es que la diferencia entre esta y las otras que esta va a subir un pelín más ahora explico cómo funciona esto así así esto lo puesto si lo puesto y esta va a subir un pelín más atentos va a subir un nivelito tacata tacata y hasta aquí y aquí ponemos nuestro bloque perfecto esto va a servir para bueno esta parte de aquí arriba y aquí también va a ir mirar vamos a continuarlo así momento que suba dios este el salto donde está dando la vida os lo digo en serio esto parece una dondería pero a ver dos tic redstone dos tic redstone y este va a subir todavía más todavía más así luego ponemos los enganchos con cuerda no os preocupéis aunque me vendría bien ponerlos ahora porque si subo demasiado no voy a poner no voy a poder ee 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 ojo cómo no 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 iba a poder estate dónde dónde va no ahí vale vamos a ponerlos eh porque luego no voy a poder si si subo demasiado ah ah ahí dios el salto 2 es la magia tío es la magia lo digo yo gente de verdad porque si no esto tienes que romper redstone seguir subiendo de forma rara dios dios que bueno que bueno si tenéis si tenéis beacon sin duda salto 2 eh es la opción es la opción totalmente necesaria tiquiti tiquiti perfecto y este mirad el cerdo por ahí lo digo tiene que estar por ahí el jodido me se está escondiendo de nuestra mirada a ver y aquí hacemos lo mismo si así así y así espérate aquí hace falta redstone loco muy bien plasis así me cago en puede parecer quizá un poco cansino hacer y lo es pero bueno es entretenido y luego cuando lo construís todo y leís al botón cuando veis que no funciona porque no va a funcionar os lo digo yo a la primera tenéis que buscar los errores y bueno eso sí que es ya más putada si os soy sincero pero bueno poco a poco bueno pues despediremos ya por aquí este sensual episodio vale mucha chichilla mucha chichilla hay que hacerle a este pedazo de proyectos si puede hacer directos madre mía joder os ibais a cagar iba a estar 24 o 7 en directo os lo digo yo bien en el siguiente episodio os traeréis ya hecho vale os traeréis ya hecho todo el circuito que tenéis por aquí lo explicaré rápidamente así al principio del vídeo y luego sí que sí nos pondremos con la parte del motor de este circuito que os vais a cagar vale os vais a cagar vamos a empezar por ese input de ahí y os vais a cagar con lo que tiene el circuito de encima no os podéis ni imaginar la cantidad de redstone que va a haber en los siguientes episodios pero bueno es lo que hay nos hemos metido en un proyecto gordo gordo y tenemos que completarlo con dos huevos más gordos todavía jiji y bueno espero que os salga un montón en este video de este episodio y nos vemos en el siguiente vídeo chao